Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren bien. El día de hoy lo que voy a hacer es que voy a bañar a las cobayas, también le voy a dar unos tips super buenos acerca del baño, el cepillado, que champú utilizar si no consigues champú especializado para cobayas y también como se deben secar correctamente. Para las personas que visitan por primera vez mi canal, los invito a que se suscriban y a que también activen las notificaciones que tienen forma de campanita y de esta manera sabrás cada vez que suba un video nuevo a mi canal. Te recuerdo que es totalmente gratis y no te quita absolutamente nada de tiempo. Ok, vamos a comenzar. Estaré utilizando este champú cosmético para gatos porque en Venezuela no se consigue champú cosmético para cobayas. Si no consigues champú cosmético para cobayas es necesario que lo sustituyas por champú cosmético para gatos, ya que los gatos tienen la piel muy similar a las cobayas en lo delicado. No lo sustituyas por champú de perro. Voy a estar bañando a la cobaya en el lavado. También tengo como se puede observar una especie de poncherita que me gusta introducirla de manera de que ella se vaya aclimatando a la temperatura del agua. La temperatura del agua siempre tiene que ser una temperatura tibia. Recordemos que a las cobayas no les gusta el agua fría y de esta manera lograremos que cada vez que nosotros tengamos que bañarlas el baño sea muchísimo más agradable para ellas. La poncherita también tiene una utilidad importante ya que la poncherita me ayuda a aflojar todo el sucio que tiene en las uñitas y en las patitas. Voy a comenzar aplicando el champú en su barriguita y lo estaré extendiendo por todo su cuerpecito en forma de masajes circulares. Esto es muy relajante para las cobayas y la verdad es que les fascina. Luego que hayamos distribuido todo el champú por todo su cuerpecito lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un enjuague rápido. También les recuerdo que a la hora de lavar la carita de nuestras cobayas debemos de tener mucho cuidado. A la hora de aplicar el champú no debemos aplicar champú en exceso y debemos evitar que les caiga en los ojos. También debemos evitar que les entre champú o agua en los oídos ya que esto les puede causar hongos. Y a la hora del enjuague no debemos introducir su rostro directamente en el chorro. Lo vamos a ir enjuagando con nuestra mano de manera muy sutil y con nuestra manita húmeda de manera que tampoco les entre humedad en los ojos y tampoco les entre humedad en sus oídos. Luego de hacer el enjuague me gusta repetir otra vez todo el proceso del champú. A mi me gusta aplicar el champú dos veces porque de esta manera siento que las cobayas quedan muchísimo más limpias, su cabello queda más sedoso, más brillante, más suelto. Recordemos que estas cobayas, las que yo tengo, son cobayas peruvianas o cobayas de pelo largo. Por lo tanto su mantenimiento debe ser más minucioso, se deben de peinar varias veces al día y a la hora de también hacerles el baño, el baño también debe ser muchísimo más minucioso y más cuidadoso, ya que el cabello largo necesita de más cuidados. A la hora de realizar el baño de las cobayas en realidad no tiene ningún tipo de complejidad porque las cobayas cooperan en todo momento, ellas son animalitos muy dóciles. Aquí estamos realizando el último enjuague. Debemos realizar el último enjuague minuciosamente de manera que no les quede ningún resto de champú. Vamos a esperar a que ellas se sacudan naturalmente para quitar el exceso de agua y luego la vamos a arropar con la toallita. Vamos a repetir el mismo procedimiento con la segunda cobaya, lo vamos a introducir en la poncherita para que se vaya acostumbrando a la temperatura del agua y al mismo tiempo para que ayude a desprender todo el sucio que tenga en su barriguita, en sus patitas y en las uñitas. Vamos a aplicar el primer champú y lo vamos a distribuir por todo su cuerpecito en movimientos circulares. Luego lo que haremos será que le vamos a dar rápidamente un enjuague. ¡Suscríbete al canal! Nuevamente vamos a repetir el procedimiento de la aplicación del champú, pero en esta ocasión sí nos vamos a centrar en desprender todo el sucio que le queda en todo su cuerpo. Aquí le estoy frotando todo lo que es las patitas y las uñitas para quitarle todo el exceso de sucio que tiene acumulado. También nos vamos a asegurar de distribuir todo el champú por todo su cuerpecito en movimientos circulares, dando masajes por alrededor de unos 5 minutos. De esta manera nos aseguramos de que le estamos quitando todo el sucio y de que el cabello a la hora del secado quede totalmente limpiecito y sueltecito. ¡Suscríbete al canal! Cuando estemos realizando el último enjuague debemos asegurarnos que le estamos eliminando de todo su cuerpecito todos los residuos de champú. Por eso esta parte debemos hacerla con mucha paciencia y tomarnos nuestro tiempo. Aprovecharé de darle a los cobayos el suplemento de vitamina C, en este caso yo estoy utilizando el letizan pediátrico. Estaré dándoles 0,3 mililitros en una jeringa directamente en la boca. Esto se hace porque aquí en Venezuela no se consiguen alimentos que tengan incluidos la vitamina C. De lo contrario nos puede traer graves problemas a la salud de nuestros cobayos. Se debe suplementar diariamente o mínimo 3 veces a la semana. Voy a comenzar a secar el cabello de mis cobayos con el secador. Recordemos que tiene que ser una temperatura moderada, tibia. Lógicamente lo que queremos es secar el cabello de nuestras cobayas y que todo el proceso sea totalmente agradable y placentero. No queremos quemarlos. Y como pueden observar los cobayos son muy dóciles y el baño, lo que es el baño y el secado de pelo y el peinado ellos lo disfrutan al máximo. Siempre y cuando nosotros desde que están pequeños los vayamos acostumbrando poco a poco. Los míos ya son unos cobayos adultos. Pero como pueden observar ellos son unos cobayos muy tranquilos y se dejan realizar todo el proceso sin ningún inconveniente. Seguimos con el cabello de mis cobayos y se dejan realizar todo el proceso sin ningún problema. Seguimos peinando y desenredando para que el cabello vaya tomando forma y volumen. Si en el proceso de nosotros realizar el peinado al cabello de nuestros cobayos le conseguimos algún nudito, recuerden que estos cobayos son cobayos de cabello largo. Por lo tanto el peinado debe ser entre una o dos veces al día y de igual manera a veces tienden a enredarse, sobre todo en la parte de las patitas traseras. Si conseguimos algún nudito lo que vamos a hacer es que con la ayuda de una tijerita vamos a remover el nudo. También debemos aprovechar la ocasión para limpiar los oídos de nuestros cobayos con la ayuda de un hisopo, cotonete o cuties como le digan en tu país. Y así es como quedan mis cobayos hermosos. Con su cabello sueltecito, brillante y muy muy suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores, espero que se hayan divertido y que también el video les haya sido de mucha utilidad. Si fue así no se te olvide de regalarme un like, también de dejarme abajo un comentario con muchísimo cariño, sígueme por cada una de mis redes sociales, visítame más seguido por mi canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!